Un trabajo debe de contar con un ambiente adecuado, seguro y confortable, de manera que el trabajador se siente en confianza y así pueda desarrollar sus actividades sin ningún problema. Es por eso que Nicaragua celebra el 18 de agosto el Día Nacional de la Higiene y Seguridad Laboral. Las empresas deben cumplir con las reglas propias de la seguridad e higiene que están relacionadas con ciertos aspectos. La higiene y seguridad, como bien sabrán, fue implementada desde el 2007 ya como una ley y ha venido a través de estos años trabajándose con las empresas. La higiene y seguridad laboral juegan un factor principal en la productividad de la empresa. Es un beneficio que se va a reflejar ya que nuestros trabajadores los vamos a tener en un ambiente sano trabajando con condiciones agradables y personal que no se nos ausente, que no se nos enferme, que no se nos accidente. Entonces al final vemos que los trabajadores tienen un beneficio importante con la higiene y seguridad, pero las empresas también. Este día tiene como objetivo realizar actividades necesarias para proteger y dar prevención a los trabajadores ante situaciones de riesgos. Bueno, en este sentido las empresas deben de, deben de, o sea, de alguna manera proteger, proteger la salud de los trabajadores. ¿De qué manera? Bueno, este, haciéndole sus chequeos médicos, tanto periódicos y en este sentido a las personas que van, que son de nuevo ingreso, entonces hacerle su chequeo, su chequeo pre-empleo. Desde el Benemerito Cuerpo de Bomberos y la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua, pues contribuimos con la empresa privada en cuanto a poder colaborarles en la capacitación a su personal en el tema de la ley 618, que regula la ley de seguridad no ocupacional y que dice que deben de estar capacitadas las brigadas de primeros auxilios, evacuación, control de incendios. A partir de ahí, pues, estas empresas, pues, quedan fortalecidas, quedan capacitadas. Este es un tema en el cual las empresas deben tomar conciencia en su importancia y beneficios al cumplir con la ley 618 de higiene y seguridad laboral. Hablamos en relación a la seguridad, es dotarlo de los equipos de protección, de acuerdo al riesgo a que esté expuesto, porque la seguridad lo que nos va a prevenir o minimizar son los accidentes, pero la higiene son las enfermedades laborales, entonces ya ahí entra en juego lo que son los chequeos médicos ocupacionales para el trabajador. Todo va de la mano, capacitación, chequeos médicos para su salud, equipos de protección personal. En Nicaragua hoy día, esta ley, a raíz de muchos esfuerzos, hay empresas que trabajan más por cumplirlas, garantizando bienestar a sus trabajadores. Para Desolazol, Cornelia Suárez.